De aldea en aldea, el viento nos lleva siguiendo el sendero Su patria es el mundo, como un vagabundo da el pizirí de los Y viene de muy lejos, rozando los viejos caminos de tierra Y ese aquella rata, que de plaza en plaza Nos canta su pena lejos, pizirí de lo alejo De feria en feria, sin pie de sueño, canta sus sueños y sus miserias Matías o alforja, de sueños que forja en su andar tan largo Nos baja una estrella, que vola la huella de un recuerdo amado Y canta su romantía, al son de una danza, híbrida y extraña Para que el aldeano, me viene la mano Por lo poco que el allá dejo, pizirí de lo alejo De feria en feria, sin pie de sueño, canta sus sueños y sus miserias De feria, sin pie de sueño, canta sus sueños y sus miserias Matías o alforja, de sueños que forja en su andar tan largo Nos baja una estrella, sigue su camino solitario y triste Y quita mañana, por esa ventana, que muestra el sendero No sigue su queja, mientras que se aleja El titiritero